Gracias, presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario Movimiento Ciudadano quiero presentar esta moción suspensiva que espero que si la escuchan los compañeros de la mayoría decidan que tengamos tiempo para discutir la ley en comento. Compañeras y compañeros diputados, estamos ante la discusión de una nueva ley. No es una modificación, no es una reforma, no es una discusión. Es una nueva ley que desde que se presentó la iniciativa ha estado sujeta a vicios de procedimiento en el Senado de la República. Y que además es de sorprender que mientras en el Senado de la República durante más de dos años estuvieron dándole vueltas por ejemplo al tema de la regulación de cannabis y que decidieron hacerlo bien y finalmente no concluyeron con respecto al tiempo de la Corte, esta iniciativa fue presentada, turnada a una comisión, cambiada a otra comisión, fue turnada a la Comisión de Transparencia del Senado, cambiada sin previo aviso y sin dar además el anuncio a la Comisión de Transparencia, la cambiaron a la Comisión de Radio y Televisión, la dictaminaron de manera exprés, sin discutirla, la llevaron al Pleno, llegó anoche a la Cámara de Diputados, la turnaron a la Comisión de Gobernación y Economía, hubo una junta directiva de la Comisión de Gobernación, no circuló la convocatoria con de acuerdo a los establecidos de cuando hay temas urgentes, por lo menos tiene que circular veinticuatro horas, tanto la convocatoria como el dictamen, nada de eso sucedió y hoy estamos ya discutiendo una nueva ley, una nueva ley que además genera muchas dudas y suspicacias y que desafortunadamente por no dar tiempo para discutirla, después va a pasar lo que algún compañero dijo aquí, no nos dimos cuenta de lo que votamos, el problema es que con esta es peor, porque no va a regresar al Senado, si la aprueban esta noche sin modificaciones se va para publicarla y no les va a importar en nada lo que aquí dice, porque ni siquiera se habían enterado, hoy en la Comisión de Gobernación y Economía, quedó de manifiesto que no tenían ni siquiera idea de lo que busca regular esta ley, que lo que busca regular, lo que busca regular esta ley, son la doble contratación que se da entre las agencias de publicidad y los medios de comunicación, pero el Estado cuenta hoy con otras medidas para poder regular eso, es más, las tiene y las puede emplear desde el SAT, ¿por qué no lo hace? ¿por qué sacar esta ley? ¿a quién va dirigida? ¿cuáles son los intereses que están de por medio en ella? Que alguien nos explique, que escuchen a las personas a las que están buscando regular y que también se escuche a quienes se supone que busca beneficiar, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta con respecto a esta ley y de manera expedita la suben al pleno. Argumentan urgencia y voy a terminar, pero solamente quiero preguntarles compañeros diputados, es más urgente aprobar esta ley de publicidad entre particulares que lo que está pendiente que es la publicidad gubernamental, que desde el 2015 no lo han hecho, o es más urgente esta ley que lo que aprobamos ayer de cardiopatías, o que lo que aprobamos ayer de educación a distancia, que lo que aprobamos ayer de educación menstrual, todo eso lo aprobamos aquí y en el Senado de la República cerraron la sesión y ya no lo discutieron y se va hasta el siguiente periodo, porque aquí tenemos que discutir una ley que mandaron del Senado, que no quiere que discutamos y que simple y sencillamente nos quieren utilizar de oficiales de partes para aprobar una iniciativa del Senador Monreal. Es cuanto Presidenta, muchas gracias.